Y sobre el rindo, con el lamera, marca mi piel, con esta toda herida Y se va, el día de hoy en día, porque no es el día de hoy Y no es el día de hoy, no es el día de hoy, no es el día de hoy Y yo, 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 y yo Y yo, 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 y ¡Gracias!